No tienes que asumir, Dios te odia! No tienes que asumir, Dios te odia! ¡Tudo nos va a ponerlo! ¡Aquilo que está de allá, te haces! ¡Y ahora está un abierto! ¡Vamos a buscar y todos nosotros no nos vemos bien! ¡Suscríbete al shine! ¡Que es mío, aquí salve! ¡Señame, que para mí! ¡Que seungirá en el cárcel de tu lluvia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!